El Ministerio de Salud y Protección Social, con Argis Online, construye los mapas que mueven la salud en el país. MinSalud apoya a las regiones. A través de esta aplicación, en Argis Online, le estamos contando a las entidades territoriales, secretarías de salud, a los entes de control, a todas las entidades del orden nacional y territorial, pero también a la ciudadanía, cuáles son los recursos financieros que desde el nivel nacional se están enviando a cada una de las entidades territoriales para aliviar todo ese problema que nos aqueja, ustedes lo escuchan a diario, todo el tema de los recursos financieros. Se han generado diferentes mecanismos para poder aliviar ese tema de los recursos financieros. Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, a través del mecanismo de compra de cartera, que es uno de los apoyos, una de las medidas de choque que lleva más de dos años, cuáles son los recursos que cada una de las entidades territoriales está recibiendo. Durante el periodo 2012 al 2016, se han enviado más de dos billones de recursos a las entidades, lo cual lo podemos ver sobre este mapa y podemos empezar a mirar y a explorar cuántos de esos recursos han ido por año para cada uno de los departamentos. Por ejemplo, en dotación, se destinan recursos para apoyar todo el tema de dotación de equipos biomédicos, ambulancias, para el tema de la infraestructura de los hospitales públicos. Igual, se han asignado recursos por más de un billón de pesos. Podemos ver cuál es esa distribución de recursos para cada uno de los departamentos, para cada uno de los años. Esto es una manera que la ciudadanía pueda hacer control social. ¿Dónde están y para qué están los recursos? ¿A dónde se les asignaron y para qué se les asignaron? Tenemos otra aplicación que les ayuda a todos los profesionales del área de conocimiento de la salud a conocer cuál es la oferta de plazas para el servicio social obligatorio. Podemos ver cuál es esa densidad de plazas por cada 10.000 habitantes. Entonces, podemos mirar acá, por ejemplo, en Guaviare. Ay, perdón. Bueno. Podemos ver que la densidad de plazas es 3.77 por 10.000 habitantes. Tenemos cuál es la densidad para cada una de esas áreas. Medicina, odontología, bacteriología y enfermería. Pero lo más interesante, podemos saber cuál es la IPS pública o privada que está ofreciendo esa plaza de servicio social obligatoria. Entonces, podemos ver rápidamente que la mayoría de las plazas de servicio social obligatorio están en nuestras IPS públicas. Como decimos nosotros, cada uno de esos puntitos es una IPS. Estas IPS son los prestadores de servicios de salud que se encuentran habilitados. Y para ello tenemos el registro especial de prestadores de servicios de salud. Todo aquel que quiera prestar servicios de salud tiene que estar en el REPS. Tiene que habilitarse. Vamos a hacer un acercamiento. Y voy a seleccionar esta IPS. Me dice que es la unidad de salud de Ibagué, empresa social del Estado. Y que ofrece, esto es para el tercer trimestre de 2017, nueve plazas. Cinco plazas para medicina y cuatro plazas para odontología. Y si ustedes se fijan, podemos acercarnos y podemos ver cuál es esa ubicación de las plazas. Este ejercicio de ubicar las plazas, perdón, los prestadores de servicios de salud, es un ejercicio que estamos haciendo desde hace más de cinco años. Y así podemos saber dónde están los hospitales, los centros de salud, los puestos de salud. Bueno, finalmente quiero compartir con ustedes esta otra que es MIPRES. Seguramente ustedes a final del año pasado y a comienzos de este, han escuchado hablar de MIPRES, mi prescripción. Esta es una nueva tecnología que se implementa para dar respuesta al compromiso en el marco de la Ley Estatutaria de Salud para garantizar el derecho fundamental a la salud, la Ley 1751 de 2015. Y básicamente MIPRES lo que hace es mejorar el acceso a los servicios de salud, tecnologías y medicamentos que no están incluidos en el plan obligatorio de salud. Ustedes escuchan a veces que es que ese medicamento no está incluido en el POS, entonces que la autorización, que los comités, que las juntas de calificación, etc. Pues ya no necesitamos nada de eso porque con MIPRES ya no se necesita autorización, el médico puede prescribir el medicamento. A través de esta aplicación, lo que les estamos mostrando a todos los actores del sector, EPS, prestadores, a todas las entidades de control, a todas las entidades territoriales, y para nosotros como ciudadanos es cuántos medicamentos se han prescripto a partir de que empezó a funcionar MIPRES, que empezó más o menos a mediados de febrero de este año. Y bueno, con esto, con AdListOnline, ayudamos a construir los mapas que mueven la salud y a contarles a todos qué es lo que estamos haciendo con los recursos del sistema. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.